Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión del Plenario Legislativo, Federico Villegas les saluda y los invito a que se quede con nosotros a lo largo de la sesión plenaria del día de hoy, jueves 12 de enero del año 2017, el tiempo pasa rapidísimo y por eso vamos a aprovecharlo porque tenemos como invitado el día de hoy a don Juan Marín Quirós, diputado al Partido de Liberación Nacional y también miembro de la Comisión de Asuntos de Ambiente Don Juan ha trabajado mucho en una ley que es la Ley de Recurso Hídrico, ya se ha votado el primer debate, la sala había encontrado algunas intencionalidades, se ha trabajado en las correcciones necesarias y pues el proyecto está en comisión, un nuevo proyecto está en comisión para presentarle a los diputados las dos opciones, si continúa el trámite en segundo debate con los arreglos pertinentes, el proyecto original o si se cambia por este en el que ha estado trabajando Juan y que es presidente también de la subcomisión, es así de verdad Juan, muy buenas tardes, bienvenido y cuéntanos acerca de este tema tan importante. Bueno, un saludo Federico de estar acá en este espacio y la comunicación siempre es importante con los costarricenses. Nosotros los costarricenses van de nuevo a escuchar sobre el tema del recurso hídrico en estos meses de sesiones extraordinarias. Existen dos expedientes legislativos que tratan el mismo tema, el expediente 17752, que es un expediente que ingresó a la Asamblea Legislativa a cumplir casi 10 años, de estarse preparando, discutiendo. Se votó en el 2014, se votó en primer debate, la ley integral del recurso hídrico. Los diputados de la Asamblea Legislativa 10 enviaron a una consulta facultativa en ese primer debate por lo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa a la sala constitucional y la sala declaró efectivamente que había encontrado inconstitucionalidades en tres artículos. En el artículo 29 de ese texto legislativo que se aprobó, en el 29, en el 30, en el 32... ¿Cuáles son los aspectos que tocaban estos...? Básicamente, protección de nacientes, protección en márgenes de los ríos, quebradas, riachuelos, y básicamente había una regresión ambiental, se planteó regresión ambiental porque se modificaba, se establecía un cono de protección de 45 grados y no el radio de los 200 metros que está en la actual ley de aguas. La sala encuentra inconstitucionalidades en esos tres artículos y en un transitorio de ese proyecto. El texto regresó a la Asamblea Legislativa, la consulta de la sala, fue a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y ahí se planteó hacer las correcciones al texto para que el plenario legislativo conozca el informe y entremos de nuevo a darle primer debate. En esa discusión hace unos ocho meses, más o menos unos ocho meses, el sector productivo nacional, las agrupaciones de la Cámara Nacional de Agricultura, la Adenanza Nacional Agrícola, UPA Nacional, UPIAC y otras organizaciones de productores, se apersonaron a la Asamblea Legislativa porque estábamos retomando el proyecto para la discusión al plenario. Entonces plantearon una serie de observaciones al texto, pero teníamos un inconveniente, que es que el texto que vino de sala constitucional, que recibió primer debate en la Asamblea, por venir de iniciativa popular no se puede tocar. Ya no se le pueden hacer más cambios, no se le pueden hacer más ajustes a ese texto, al que aprobó la sala, el que aprobó la Asamblea y que fue a la sala constitucional. Que ya se aprobó en primer debate. Claro. Entonces, un grupo importante de diputados, finalmente, 42, suscribimos un nuevo texto, en donde incorporamos una serie de observaciones sin que el texto estuviese en trámite legislativo. No podemos meter un texto sustitutivo porque no podemos cambiar el de iniciativa popular. Y entonces, abrimos un nuevo expediente, el 20.212. Ese es un texto que ha sido trabajado con el gobierno de la República, con el sector productivo, con los grupos ambientalistas, con todos los diputados de esta Asamblea Legislativa de las diferentes fracciones. Y finalmente lo presentamos. Por supuesto que todavía tiene observaciones. O sea, no es como la ley de agua, sobre todo es compleja y no tiene una camisa igual para todos. Entonces, genera algunos conflictos de criterio, principalmente. Este es el que ustedes van a mandar a consulta. Claro, ya está en la Asamblea Legislativa y el gobierno lo convocó a finales de diciembre. Hoy se conoció la Comisión de Ambiente, se creó una subcomisión, cinco diputados vamos a estar en esa subcomisión. El diputado Edgardo Araya, el diputado Gerardo Vargas Rojas, del Partido Unidad, la diputada Marcela Guerrero, del PAC. Este es el servidor, el diputado Juan Marín, por Liberación Nacional y Avelino Esquivel de Renovación Costalicense. Pero además hoy aprobamos una serie de mociones de consulta, tanto de las consultas obligatorias como facultativas que establece el Reglamento Legislativo. y estamos enviando el proyecto a partir de hoy a consulta del texto que está en discusión en la Comisión de Ambiente a las municipalidades, a la Procuraduría, a las ASAD, a las instituciones de gobierno, a la IA, etcétera, etcétera, las que tienen que ver con vinculación con el tema. De tal manera que vamos a tener conversación sobre este proyecto de ley. También en la Comisión de Ambiente estamos muy interesados en recibir a todos los sectores. Vamos a recibir consulta formal escrita y la subcomisión finalmente va a rendir el informe. Vamos a dictaminar en la Comisión de Ambiente en un plazo que esperamos que nos pase más allá de los dos meses y el plenario tendría ya dos textos para tomar una decisión. Si se vota el que se va a dictar. En el plazo, el del 17.742 o el 20.212. En ese tema estamos. Vamos a seguir trabajando y vamos a informar a los costarricenses. ¿Cuánto va a durar la consulta? Esa consulta es una consulta, según el Reglamento Legislativo, las consultas facultativas se hacen después de ocho días. Si no contestaron, se van por notificados y el resto de las consultas igual tienen 10 días para contestar. Algunas de las organizaciones posiblemente van a pedir de las consultas obligatorias ampliación de plazo. Nosotros estamos esperando que en 30 días tengamos resuelto el tema de consultas por escrito en el expediente y que podamos ya sentarnos a trabajar como subcomisión a preparar el informe correspondiente para que lo conozca el Pleno de la Comisión de Ambiente. Bien, don Juan, muchísimas gracias por esta información que nos compartió por la tarde de hoy. A la orden y yo creo que es una información que hay que continuar publicándola con el país y abrir el espacio para que haya objetividad en una ley que es muy importante e histórica para Costa Rica. Y razonabilidad, ¿qué es lo más importante? Bien, muchísimas gracias por sus palabras, don Juan.